Buenas tardes, los invitamos nuevamente a ocupar su asiento para continuar con nuestro programa. Vamos a iniciar la presentación del libro Atisbos de Nación y Memoria desde la Historia y los Estudios Culturales, editado por la UABC. Y voy a presentar al panel, quien va a hacer la presentación de esta obra. En primer término, al doctor Rogelio Ruiz Ríos, director del Instituto de Investigaciones Históricas. Y en segundo término también a otro de los coordinadores de este libro, el doctor Ramiro Jaimes Martínez. Y a uno en representación de los autores que participan en esta obra, del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Miguel Olmos Aguilera. Bienvenidos. Un aplauso por favor. Muy bien, y voy a darle la palabra al doctor Rogelio Ruiz para que inicie esta presentación. Muchas gracias, Horacio. Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Para nosotros, muy significativa. Sobre todo porque es un libro resultado del trabajo colegiado, sostenido por largos años, del cuerpo académico, uno de los dos cuerpos académicos que existen en el Instituto de Investigaciones Históricas. En este caso es el cuerpo académico consolidado, Historia y Sociedad, conformado en un principio por el doctor Marco Antonio Samaniego, el doctor David Piñera, un servidor, el doctor Ramiro Jaimes y la doctora Catalina Velázquez, que ya está jubilada recientemente y será sustituida por otra colega con igual ímpetu de trabajo o más. Bien, el libro suma bastantes voluntades, bastantes esfuerzos, tanto materiales, físicos, intelectuales y es producto de largo, un trabajo de muchos años que sintetiza buena parte de las inquietudes académicas e intelectuales que en el cuerpo de Historia y Sociedad hemos ido forjando a lo largo de varios años. Me interesa resaltar este libro como producto de ese trabajo colegiado porque un cuerpo académico, los cuerpos académicos cuando fueron creados, inventados por algunos genios en la Secretaría de Educación Pública, fueron vistos y concebidos y percebidos por las comunidades académicas como una especie de matrimonios forzados, donde nos obligaban a trabajar de manera conjunta con gente que teníamos intereses, perspectivas académicas bastante diversas, heterogéneas, y que en el caso de nuestro cuerpo académico funcionó, se ha concretado o se han concretado un trabajo bastante armónico, bastante coordinado y el libro que hoy presentamos es producto de ello. Este libro surgió originalmente como parte de una red temática que fue apoyada con fondos del Programa de Mejoramiento del Profesorado, originalmente PROMEP, ahora PRODEP, y que en el cual participaron también otros cuerpos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y de la Escuela Nacional de Antropología Histórica, que se concentró en un análisis crítico de los estudios culturales en México. También ha recibido apoyos del Programa del Fortalecimiento a la Calidad Educativa y desde luego fondos directos de nuestra universidad a través del Instituto de Investigaciones Históricas. Integra en su obra a los miembros del cuerpo académico que ya mencioné y también algunos egresados de nuestro programa de maestría, como es el caso de Pedro Espinosa, quien ahora se encuentra cursando estudios de doctorado en el Colegio de México, y de Iván Baltierra, que recién egresó de nuestro programa de maestría. Y desde luego contamos con la colaboración notable, que agradecemos mucho, del doctor Miguel Olmos Aguilera, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien con esto también demuestra su interés en la promoción de la ciencia, del conocimiento antropológico, en las ciencias sociales y humanidades, y sus inquietudes también por seguir forjando vínculos de trabajo interinstitucional con instituciones más allá de las en las que él participa. Quiero enfatizar el significado que para nosotros tiene la colaboración del doctor Miguel Olmos, porque en estas épocas, periodos en que el CONACYT nos hostiga prácticamente para que estemos colaborando solo bajo ciertos indicadores, prácticamente es imposible encontrar investigadores o colaboradores de otras instituciones que estén dispuestos a participar en libros como el que hoy presentamos, porque siempre se priorizan los artículos en revistas indexadas, con mediciones tan absurdas como factor de impacto y otras cosas que realmente dejan en segundo plano la calidad de las investigaciones. Lo que interesa más que nada son los indicadores y en el momento en que uno propone o hace propuestas de participar en obras de este tipo, pues generalmente las respuestas no son afirmativas o muy entusiastas. El caso de la generosidad del doctor Miguel Olmos, pues creo que hay que resaltarla. Y es un texto que aborda y plantea los vínculos entre historia y estudios culturales a partir de dos dimensiones, que son la nación y la memoria, que están en boga y que están atravesadas desde luego por esos ejes de raza, género, de relaciones intergeneracionales en un contexto binacional, en un espacio fronterizo que atiende diversas formas de producción de significado, de relaciones semánticas entre el significado y el significante, y que buscan encontrar respuestas a buena parte de esa complejidad social, cultural, política, económica que propicia la dinámica fronteriza o que ha propiciado la dinámica fronteriza en nuestra región entre Baja California y el sur de California durante más de siglo y medio de haberse generado. Y por otra parte también buscamos, mientras se ha planteado a través de diversos autores como Carlos Reynoso, por ejemplo, que han planteado la decadencia de los estudios culturales en buena parte del orbe académico, aquí en Baja California parece ser que están al alza, son un conjunto de estudios bastante atractivos, seductores, son un señuelo bajo el cual se presentan generalmente una serie de trabajos anodinos, superfluos, y que hacen necesaria una revisión crítica y una perspectiva y una postura y un planteamiento bastante avieso, bastante cauto, precavido, ante este tipo de propuestas que se presentan como el último traje del emperador. Hemos nosotros querido mostrar y enfrentar, confrontar este tipo de posturas tratando de mostrar senderos, mostrar nuevos caminos de cómo la historia puede relacionarse con eso, o puede ofrecer respuestas ante este tipo de posdisciplinas como las llamó Frederick Jameson, y a la vez también vinculándose con otro tipo de propuestas historiográficas como es la llamada nueva historia cultural, que también a menudo termina siendo un glosario de temáticas exóticas o folclóricas como ha sucedido en los últimos años en América Latina, por mencionarlo más, la realidad académica más inmediata para nosotros. Es en este sentido que nosotros nos hemos propuesto estos, lo hemos llamado atisbos, porque son apenas una brisna, unos destellos de aquello que nosotros estamos trabajando desde nuestras propias trincheras, y al mencionar las trincheras habla desde luego de un sentido de conflicto, de belicismo abierto, hacia las posturas que se presentan como, bajo el envoltorio de novedosas, como los nuevos derroteros que deben seguir los investigadores que se adentran en las ciencias sociales y las humanidades, bajo una terminología y una gringonza bastante complicada, bastante hermética, críptica, a la cual nosotros queremos volver otra vez en términos de sencillez, lo cual no significa superficialidad ni simplicidad. Y bueno, sin más, quiero dejar aquí la palabra al coordinador de la obra, que es el colega, el doctor Ramiro Jaimes, quien además también es el líder del Cuerpo Académico Historia y Sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Para platicar acerca de este librito, como ya dijo el director, fue un trabajo muy largo, de hecho, de los cuerpos académicos que participamos, nosotros fuimos los últimos en terminar el trabajo, con lo que nos habíamos comprometido, por diferentes cuestiones de tipo administrativo. Tuvimos problemas de muchos órdenes en este sentido, que no vale la pena mencionar aquí, solamente anotar, porque es muy difícil tratar de realizar una obra colectiva, y que al mismo tiempo tenga una coherencia interna. Para nosotros los historiadores que participamos desde Baja California, en realidad sí fue algo que al inicio se nos antojaba difícil. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a insertarnos en esta discusión, en esta perspectiva crítica de los estudios culturales, cuando nuestros temas, metodológicamente, teóricamente y conceptualmente, son tan diferentes, o se ven tan alejados? En primera instancia, esto parecía un obstáculo muy grande, pero precisamente como dos de los ejes eran la transdisciplina y la dimensión política, nosotros decidimos asirnos a la cuestión de la transdisciplina. Ver cómo se puede la historia aportar al conjunto de trabajos que se realizan en los estudios culturales, específicamente en la UAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y qué es lo que nosotros podíamos aportar a esta discusión sobre la trayectoria específica de los estudios culturales en México. Y se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer es regresar a las viejas discusiones de lo que la historia y las ciencias sociales tienen en común. ¿Qué podría aportar? Algo que de Brodell se había estado mencionando, que los tiempos históricos serían precisamente lo que la historia podría presentar y ofrecer a las diferentes disciplinas sociales. Obviamente, para que haya un aporte y se empiece a instrumentar, pues no solamente se tiene que tener al emisor del mensaje, sino que los receptores también lo puedan comprender. Y esperamos, por supuesto, que nuestros colegas que trabajaron con nosotros y el resto de las personas que se interesan en el texto, pues puedan entender el mensaje que damos. Un mensaje que es principalmente de orden metodológico. La historia puede ofrecer, sobre todo, perspectiva. Una perspectiva temporal que no es tan difícil de comprender, sobre todo para los que estudian demografía. No sé si hay algún demógrafo por aquí. Bueno, algunos del Colegio de la Frontera deben estar muy cercanos a los demógrafos. Seguramente saben que una de las cuestiones para proyectar tendencias es ver qué ha pasado antes, cómo se ha movido el fenómeno, cómo están los indicadores anteriormente, en el pasado. Y una vez que ya se tiene un panorama de esta situación, puede uno pensar, bueno, los dos panoramas pueden ser diferentes, pero sobre todo la interpretación presente cobra un significado diferente. Esto lo podemos ver en los estudios culturales, o en los estudios religiosos, o en los estudios regionales, en diferentes transdisciplinas, se puede observar esto. Los estudios de género, por ejemplo. Pueden beneficiarse de la dimensión temporal de los diferentes fenómenos. Pero también había una consideración importante. Ya que estábamos criticando sobre todo la debilidad metodológica y conceptual de los estudios culturales, pues nosotros tratamos de no caer precisamente en esa trampa, en esa facilidad, por decirlo así. Y decidimos que íbamos a pensar no solamente las fuentes, que eso ya los historiadores tienen una larga escuela haciendo eso, sino que pensar críticamente nuestra misma posición social. Desde dónde estamos hablando y desde dónde están hablando las fuentes que estamos utilizando. Hasta dónde es posible interpretar esas fuentes o esos datos. En ese sentido, los textos, que me voy a permitir leer los pequeños resúmenes de los diferentes autores, buscamos cuidar sobre todo esto. Que lo que le estamos ofreciendo a la discusión sobre la cultura, sobre la identidad y sobre la memoria, pueda ser comprendido desde sus sustratos metodológicos y teóricos. Algo que autores como Michel de Certeau hacían cada vez que escribían sobre sus temas, por ejemplo, sobre la vida cotidiana o sobre el amnisticismo de los jesuitas del siglo XVII. En ese sentido, el texto del doctor Rogelio Ruiz es el caso sobre el cambio generacional y roles de género entre los rusos molocanes en un contexto binacional y también analiza las disposiciones y acuerdos establecidos entre negociadores y funcionarios binacionales que han regulado los usos sociales de los ríos internacionales a lo largo del siglo XX, que es el texto del doctor Samaniego. Y también el texto de Nación y Racismo es muy interesante porque estudia las comunidades chinas en Baja California entre 1929 y 1935. Este texto es de la doctora Catalina Velázquez y el maestro Pedro Espinosa y analizan el racismo dirigido hacia la población china de Baja California entre los años que mencioné y sobre todo considerando las condiciones sociales y políticas que originaron esta percepción que es consumida por diferentes actores y sectores, tanto desde el Estado como desde los diferentes sectores sociales. Finalmente, mi capítulo, voy a dejar el capítulo del doctor Almos porque él seguramente va a ahondar más sobre este asunto que va a ponernos en un contexto de los estudios culturales en relación con la antropología y sobre todo con los estudios culturales aquí en el norte de México. Mi texto trata sobre la memoria construida desde autores sociales evangélicos. Es decir, cómo la cultura entendida como esas redes significados alimenta y construye la identidad y la memoria. Y cómo los diferentes grupos en diferentes momentos van haciendo uso de esas percepciones, de esos referentes en sus capitales simbólicos y además en sus referentes identitarios. Especialmente en lo concerniente a la ruptura denominacional que observa el campo religioso a partir de la década de 1970 y 1980. Entonces, en líneas muy generales, estos son los textos y me congratulo grandemente de participar en este libro. La verdad sí fue una decisión difícil, como mencionó el doctor Ruiz. Híjoles, es que en un artículo se vería muy bonito y tendría más puntos, pero ahora estoy muy contento de haberlo puesto en el texto del cuerpo académico porque, bueno, por supuesto ustedes están oyendo puras flores, pero hay carencias y esas se las vamos a dejar a su juicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ahora me toca a mí dar algunos comentarios sobre este libro tan interesante y quiero agradecer a Rogelio y a Ramiro la invitación para presentar este trabajo que desde luego la intención es seguir creando comunidad académica, establecer lazos con las diferentes universidades. Debo confesar que me invitaron en múltiples ocasiones a participar en las sesiones, o sea, no hubo manera de concretarlo, pero bueno, ahora estoy participando en la publicación y lo cual, bueno, pues me congratulo de estar aquí presente. Hay, digamos, una columna vertebral en todos los trabajos, me llama la atención. Yo, desde luego, voy a hablar un poco más de mi artículo brevemente, pero quisiera comentar también algunos rasgos generales que atraviesan el libro. Es un libro que presenta la crítica, desde luego en el aspecto de los estudios culturales, pero presenta también el asunto del género y de la generación, que es abordado también por Rogelio, precisamente, y Ramiro también lo menciona en su trabajo sobre la música metodista. Un tercer, digamos, modelo que recubre este trabajo sería la migración. Está la migración de los chinos y está también el trabajo de Ramiro sobre los molocanes. Entonces, resumiendo en pocas palabras, sería la crítica, la migración, el género y la generación también que se aborda en este libro. El texto del doctor Samaniego no lo leía a profundidad. Debo confesar que apenas recibí el libro la semana pasada, entonces lo leí un poco a matacaballo los textos. Sin embargo, bueno, conocemos el trabajo del doctor Samaniego. Colaborador también de la revista Frontera Norte con temáticas similares sobre los asuntos del agua. Bueno, dicho esto, quisiera comentarles lo de los estudios culturales. Quizá el título de mi artículo suena un poco provocador, cuando los humanistas se volvieron cultureros. Y bueno, tiene un sentido esto de por qué hago la crítica al culturero y no culturalista, como se ha querido ver. Y bueno, no parece una provocación, es una franca provocación. Es decir, lo que me interesa a mí en el capítulo que estoy desarrollando es ver cómo se produce el conocimiento bajo diversas bases de carácter ideológico y del poder académico. Sabemos que todas las academias, la historia, la antropología, la arquitectura, la ingeniería y todas las ramas del conocimiento atraviesan por este tipo de cosas, pero yo me he abocado a los estudios culturales porque para mí es muy evidente. El establecimiento de los estudios culturales tiene que ver con muchísimas cosas, entre ellas, yo lo resalto también en el artículo y lo he resaltado siempre, es la mesoamericanización que se ha hecho del conocimiento histórico y antropológico en México. Desde luego nosotros, desde acá de la frontera, participamos medianamente en este discurso. La historia no está tan ligada a la antropología como en el caso del centro, en donde el auge del movimiento nacionalista y el surgimiento de las instituciones históricas y antropológicas, sobre todo las antropológicas, en la tercera década del siglo XX, obviamente, pues marcaron este matrimonio entre la historia y la antropología. En el caso de la frontera norte no es tal cual, a mi manera de ver, yo lo veo con una identidad propia, regional, pero si podemos hacer un análogo, también estaría cercana a estos estudios culturales y a la sociología en particular. Eso se explica pues en razón de la ausencia de las instituciones antropológicas que a pesar de estar en la región, no tienen los insumos paradigmáticos para la creación de científicos y de estudiantes en el ramo antropológico. En la introducción que hace Rogelio y Ramiro, ponen dos tendencias principales de los estudios culturales, una es la que ya conocemos todos sobre la escuela de Birmingham, que sería como la original, en donde hay una fuerte investigación sobre cultura popular, sobre cultura política, se estudia mucho a Gramsci. Y bueno, también ellos hacen por otro lado los estudios culturales ligados más a la historia a través de la obra de Chartier, la cual confieso que no conozco a profundidad. Y yo agregaría una tercera que sería básicamente pues los que le pusieron Jorge al niño, es decir, pues los antropólogos, es decir, los que conceptualizaron el concepto, los que forjaron, perdón, el concepto de cultura, que sería desde finales del siglo XIX y que después se desarrollaría en Estados Unidos. Sin embargo, esta escuela de Birmingham y la que se desarrolló posteriormente en Estados Unidos tampoco se echaron el clavado de manera muy profunda al desarrollo de este origen antropológico de la cultura y lo dieron por visto o por supuesto. Yo creo que es importante ver el trabajo que se hizo en la antropología en todo el siglo XX y bueno, desde luego yo hablo como antropólogo, yo no soy historiador, no soy sociólogo tampoco, formo un poco de estudiantes en los estudios culturales, dándoles mi visión precisamente de lo que son los estudios culturales. Pero volviendo al asunto del casicazgo, es muy importante ver cuáles son las influencias, digamos, del conocimiento en las que surgen los estudios culturales. Yo tomo el caso del COLEF, liderados por un lado por Valenzuela, por cuestiones, ya si nos vamos al detalle, fueron cuestiones completamente azarosas y por el lado de la UABC pues estaría Garduño, quien dicho sea de paso, antes de que se formara el centro del Mexicali, nos consultó a varios sobre el nombre que podía tener este centro y le aconsejamos que no le pusieran estudios culturales debido a la carga ideológica tan fuerte que pesaba en ese entonces en la academia antropológica. Parece que nos hizo caso y entonces le llamó a investigaciones culturales. Sin embargo, cada una de las personas que forman parte de estos centros de investigación, en el caso del Departamento de Estudios Culturales en el COLEF y en el caso de la UABC, pues han mantenido ciertos contactos con teóricos, ya sea de Inglaterra, ya sea de Estados Unidos o de manera independiente. También está una cuarta vía, que ya no la voy a alcanzar a desarrollar, que es la latinoamericana, a través de la obra de Canclini, que es el expositor, digamos, más importante de los estudios culturales. Hay muchos, se han generado en la última década, en los últimos 20 años, muchísimos están, la profesionalización de estos estudios culturales, que no deja de ser algo muy problemático y algo muy discutible. Es decir, es un poquito de todo, les damos vitaminas de historia, vitaminas de antropología, comunicación, literatura. Entonces, cualquier persona puede hacer su estudio cultural. Habría que seguir reflexionando sobre el carácter que tiene este tipo de conocimiento, este paradigma creado en todo México, en algunas partes de América Latina, pero que ha tenido una resonancia muy importante en la frontera norte, pienso yo, porque ha tomado la vanguardia o el timón de esta ausencia humanística, pero también ha sido un foco de identidad académica muy importante, sobre todo entre la juventud y entre algunos académicos, cuyas redes no están en el centro, sino que apuntan más a Estados Unidos y a una red regional de carácter fronterizo. Yo lo dejaría aquí por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Bien, ¿hay algún comentario, consulta? Lorena. Bueno, primero, felicitar a quienes elaboran, coordinan, discuten el libro, todos aquellos que colaboran, que me parece, como ya se decía, pues una presentación importante en cuanto al contenido y también la participación de diferentes instituciones. Y voy a hacer una pregunta que, como he tratado de elaborar mucho, pero seguramente será muy directa, y es acerca de la discusión sobre cultura y las críticas sobre los estudios culturales que se hacen en México, porque no sé si son críticas de América Latina, es mucho más amplio sobre eso. Y la idea de que los estudios culturales, como se están discutiendo actualmente en otros posicionamientos desde las artistemologías del sur, serían aquellos que hablan de cultura en general, sin hacer como estos nichos que nosotros ya conocemos institucionalizados en México, sino que la discusión en realidad debe ir en relación a lo que es cultura, conceptual, teórica y metodológicamente. Entonces, la pregunta sería más directamente para Miguel, sobre si hay que seguir discutiendo qué es cultura, o la seguimos trabajando desde lo que ya se ha dicho, o ahí donde habría una relación, una discusión. No, pues tratando de ser políticamente correcto, me voy al concepto este de Samaniego del presentismo, me llamó mucho la atención ese concepto. O sea, que hace referencia a ciertos regímenes de la historicidad, así como hay regímenes de la historicidad, pues hay regímenes de la historicidad académica y geográfica. Entonces, lo que es válido en Argentina, yo no sé qué tan válido pueda ser acá. Yo pienso que hay que seguir discutiendo el concepto de cultura. Sin embargo, así como hay posiciones encontradas desde el lado de la antropología, también hay, y yo creo que hay más desde el lado de los estudios culturales, más radicales, porque hay hasta manuales, ¿no? Hay manuales donde dicen, nosotros tomamos la cultura de manera muy distinta a los antropólogos. Entonces, hay un manual por ahí que circula sobre la cultura, el concepto de cultura culturista, digo yo, diría Reynoso, culturera, diría yo. En donde dice, más bien la cultura es, la cultura en los estudios culturales tiende más al ámbito mediático, al análisis de los medios de comunicación, toda la cuestión de Thompson, todo lo que tenga que ver con una cultura urbana. Desde luego, hay sus matices porque la cultura, en términos antropológicos, sería abarcable para todas las esferas. En el caso de Argentina y América del Sur, los estudios culturales desembocaron hacia otras epistemologías, esto que se le ha llamado las epistemologías del sur. Es decir, toda la cuestión de lo poscolonial desemboca en lo decolonial y ahora resulta que somos colonizados por un pensamiento decolonial. Entonces, pues hay que ver de dónde se está partiendo el discurso, de dónde se está partiendo el discurso, quién lo está enunciando, cuáles son sus referentes empíricos con los que se está enunciando. En otras palabras, cómo te ha ido en la feria y de ahí partimos. Bien, ¿alguien más tiene de sí intervenir? Bien, sin mayores. Preámbulos, entonces, damos por concluida esta presentación. Les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan aprovechado para hacer un intermedio mientras entra el doctor Guillermo Sermeño. Antes de terminar, vamos a entregar la constancia a los presentadores de esta obra. Ahora, en primer término, tenemos al doctor Rogelio Ruiz Ríos. Al doctor Ramiro Jaimes. Culturista, culturólogo, antropólogo, al doctor Miguel Olmos Aguilera. Y bien, sin más preámbulos, vamos a hacer un receso para, en unos minutos más, tener la conferencia magistral, pero antes el programa de inauguración de estas decimoterceras jornadas Historia, Patrimonio y Frontera, organizados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Gracias. 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 Gracias.